La senadora con licencia, del PT, Laida Sansores, quien ahora busca ser alcaldesa de la delegación Álvaro Obregón por la coalición, Juntos haremos historia, le cargó al Senado artículos personales, refrigeradores, muebles, gastos del super y hasta una muñeca, de acuerdo a la investigación difundida la noche de ayer por el noticiero, en punto. En los hechos, ocurridos durante 2016 y 2017, los servicios administrativos de la Cámara de Senadores reembolsaron más de 700.000 pesos en gastos personales a Laida Sansores, que no están relacionados con su labor legislativa. A través de una solicitud de información, se obtuvieron copias de las facturas que Sansores presentó al Senado para poder comprobar sus gastos legislativos. La senadora del Partido del Trabajo, facturó a nombre del Senado de la República gastos personales que van desde el tinte para teñir su cabello de rojo, desodorantes, pasta de dientes y hasta la despensa de su casa. Bajo este concepto, el Senado avaló las compras por 59.731 pesos que realizó en tiendas y supermercados. El 30 de noviembre del 2016, se gastó por ejemplo 6.610 pesos en 12 kilos de bacalao noruego y 2 kilos de jamón serrano. Un senador de la República percibe un sueldo mensual bruto de 223.000 pesos, más un recurso extra, llamado, de servicios generales, en apoyo de sus labores legislativas, que tienen que comprobar que va desde los 150.000 a los 232.000 pesos mensuales. Sin embargo, Sansores facturó a nombre del Senado compras en diversas tiendas departamentales en la Ciudad de México, fueron 56.274 pesos en maquillaje, joyería, ropa, bolsas y juguetes para sus nietos, por ejemplo, en una factura, del 1 de diciembre de 2016, pagó 4.940 pesos por una muñeca, Trulimé, y sus accesorios. La senadora Sansores también se mandó a confeccionar con la diseñadora de modas, Carmen Rion, un vestido y una mascada de seda con la cara de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, también un saco y un rebozo. Por las cuatro prendas se pagaron 22.185 pesos. También facturó a nombre del Senado de la República 288.476 pesos por la compra de almohadas, juegos de sábanas, cobertores, cortinas, toallas, vajillas, cubiertos, tazas, platos, refrigerador, estufa, tostador, plancha, licuadora, colchones, cafetera, sartenes, sillas, comedor, portarretratos, aires acondicionados, ventiladores y macetas. El 21 de octubre de 2016, por ejemplo, también facturó una cafetera de 32.939 pesos y el 5 de enero del 2017, una licuadora de 14.999 pesos, así como otros productos. Las compras mencionadas se realizaron en diversas tiendas de la Ciudad de México y Campeche. Laida Sansores facturó ropa, comida y tinte del cabello con cargo al Senado.